Gracias. 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 Y, a pesar de todo, con las cautelas con las que se ha de tratar esta información, que se corresponde exclusivamente a estos primeros siete días, observamos que la tendencia es clara en términos de compromiso cívico de entendimiento del contexto en el que se han adoptado estas medidas de demanda de solidaridad y esfuerzo al conjunto de la sociedad, pero también es clara con respecto a la eficacia. Gracias. 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 Con cifras muy significativas. Ponen de manifiesto hasta qué punto el haber podido obtener esta excepción durante estos meses ha funcionado como un reaseguro para los consumidores españoles. Se manifiesta también en la expectativa de precio en el precio al que se negocia la electricidad para el último trimestre del año 2022. En España el precio a futuros para el próximo trimestre, el último trimestre de 2022, se coloca en 158 euros el megavatio hora, mientras que en Francia instará a 975 euros el megavatio hora, en Alemania a 518. Me parece que es relevante destacar los dos datos que les he aportado. Me parece que en un contexto complicado como en el que estamos, con mercados energéticos tensionados a nivel mundial, con una altísima volatilidad asociada al precio de las materias primas energéticas fósiles y al chantaje energético del presidente Vladimir Putin, ha sido capital trabajar para paliar el efecto de esta crisis en los consumidores españoles. Quiero agradecer también a los colegas europeos que han entendido, nos han respaldado y han permitido que podamos aplicar estas medidas en nuestro territorio. Y quiero, por este mismo motivo, reivindicar de nuevo la importancia que tiene que no solamente la sociedad española, también las fuerzas políticas y en particular aquellas fuerzas políticas que dicen aspirar a gobernar, entiendan que es capital esforzarse hoy para poder ofrecer solidaridad para con el resto de los socios europeos. No vale hablar de medidas de dentro de 20 o 30 años, no vale mirar al pasado, no vale criticar siempre, no vale buscar siempre un problema para cada una de las soluciones. No basta con poner problemas, hay que pensar en las soluciones concretas para cada uno de aquellos que vamos encontrando por el camino. Y es obvio que los precios están por encima de lo que nos gustaría, pero es obvio también que están por debajo de lo que hubiéramos tenido que afrontar en ausencia de estas medidas. Como es obvio también que trabajar para reforzar aquellas medidas de protección social para las familias especialmente vulnerables, pero también para el tejido productivo, es capital como complemento indispensable para poder paliar los efectos de esta crisis energética global. Con estas referencias que he querido compartir con ustedes, quedo a su disposición para poder contestar aquellas preguntas que quieran trasladarme. ¿Este dato del 3,7%? ¿Estabas sobre lo que teníais previsto que se podía conseguir? ¿Es inferior o es superior? ¿Y cuál ha sido el feedback de las comunidades autónomas? ¿Estáis satisfechos con lo que han hecho todas? ¿Se han sometido a esta medida? Nuestro cálculo, evidentemente, estas son cifras preliminares en las que habrá que acabar de contrastar, matizar en las próximas semanas, pero está en el entorno de lo que calculábamos. De hecho, las cifras de ayer son ligeramente más altas en términos de ahorro, pero, como digo, el efecto a temperatura siempre hace que pueda haber pequeñas oscilaciones. Nuestro cálculo es que las medidas que adoptamos en el decreto ley de principios de agosto podrán representar un ahorro de más de la mitad del total de ese 7% al que nos hemos comprometido en Bruselas. Así que, efectivamente, está en línea. Quiero destacar también que la primera impresión, y evidentemente con prudencia, pero la primera reacción ha sido una reacción extraordinariamente positiva, comprometida y en línea con el contexto en el que nos estamos moviendo por parte del conjunto de la sociedad española. Esto no significa que no pueda haber todavía cuestiones pendientes de aclarar o cuestiones pendientes de evolución y de precisión por parte de las comunidades autónomas en la aplicación de la norma para aquellos supuestos en los que el derecho laboral o las condiciones específicas de una instalación, de un centro de trabajo, requieran algún tipo de medida excepcional. Pero sí creo que la respuesta en general ha sido extraordinariamente positiva. Con respecto a la primera cuestión, estamos trabajando en la estructura de ese plan de contingencia. Como ya tuve ocasión de anunciar hace unos días, con la intención, con la vocación de responder a los tres grandes desafíos que tenemos planteados. Cómo impulsar ahorro y eficiencia, cómo impulsar cambio de combustibles. En el caso de Suecia, antes aludía a ello, el cambio de combustible ha significado pasar de generar electricidad con gas natural a generar electricidad con gasóleo. Algo que, afortunadamente, en nuestro caso, no es necesario. Nosotros lo planteamos sobre la base de electrificación de determinados consumos finales y de impulso a las energías renovables, incluidos el biogás, el biometano o el hidrógeno. Y, en tercer lugar, un tercer paquete muy importante y muy singular, en nuestro caso, que es cómo respaldar al resto de los socios europeos en peores condiciones a través de las medidas de solidaridad. Creo que es obvio, en unas circunstancias como estas, que las interconexiones entre Estados miembros no son solamente asuntos bilaterales. Son políticas europeas importantes, son políticas europeas que permiten cubrir de manera eficiente distintos objetivos a la vez. Son cuestiones que requieren de la máxima implicación de la Comisión Europea del resto de los Estados miembros. Por tanto, no conozco ese pronunciamiento por parte de Francia. Sí creo que Francia, que en estos momentos está demandando electricidad a todos sus vecinos, dado la situación crítica por la que atraviesa su parque nuclear, en algunos casos por problemas técnicos en sus centrales, en otros por la enorme dificultad que representa refrigerarlas en un año especialmente cálido y especialmente seco como este, está en buenas condiciones de entender por qué construir Europa en estos momentos pasa por construir esa política energética común, esa puesta en común de las infraestructuras. Y estoy segura de que este será un debate importante en los próximos meses. Gracias. 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 Bueno, esa parte, esa parte del plan de contingencia, evidentemente, en la medida en que no son medidas que introduzcan obligaciones específicas que requieran un cumplimiento obligatorio, no llevan aparejadas acciones. Gracias. Una pregunta más. Ya habito un poco más local. ¿Valórenos el enocimiento de nuestro colectivo más nacional, Mark Pons, como comisionado de energías sustentables a las áreas escenarias? Yo lo valoro muy positivamente porque la propuesta la hice yo. Creo que Mark Pons es una persona extraordinariamente valiosa. Conoce muy bien las peculiaridades de los sistemas insulares, las dificultades que representa la transformación de sistemas prácticamente aislados a un modelo mucho más sostenible. Ha sido una gran apuesta de este Gobierno al conseguir islas 100% renovables, tanto en el archipiélago Balear como en el archipiélago Canario. Hay un volumen muy importante de recursos que ha de gestionarse en muy poco tiempo por parte de los gobiernos autonómicos y de los consejos y los cabildos. Hay otras medidas, otro volumen de recursos que responde a aquellos programas más innovadores que son gestionadas directamente desde el IDAE. Y la visión de conjunto, el levantar aquellas dificultades con las que se pueda encontrar el gestor en la isla, pero también en la relación con el conjunto de operadores locales y nacionales, tanto los responsables de la transmisión, la distribución, como aquellos que se encargan de las cuestiones ambientales, ordenación del territorio es muy importante. Por eso, ante una situación en la que la conversación era extraordinariamente fluida, pero constante, es decir, había una conversación constante con los responsables autonómicos e insulares, tanto de Canarias y de Baleares, con el Ministerio y a partir de ahí, facilitando ese diálogo con el resto de los departamentos afectados, decidimos que era bueno el poder contar con una persona y con un equipo dedicado monográficamente a este asunto tan importante y tan simbólico es. ¿Tendremos el segundo cable algún día? ¿Mendrás que lo tendremos? Seguro que lo tendremos. Mientras tanto, lo que hace la planificación para este periodo es incrementar esa conexión, ese nuevo cable entre Mallorca y la península, y entre Mallorca e Ibiza, y buscar el refuerzo de las líneas terrestres. Bueno, creo que la última pregunta es que en Mallorca, la semana pasada, duplicamos la población, en menor cambio colapsos eléctricos, triplicamos también la capacidad, ¿cómo se compagina esto con la saturación turística que está haciendo en la reducción de energía cuando se está triplicando la demanda habitual? Yo creo que esa pregunta es una pregunta muy pertinente, y permítame que la ilustre con un dato a nivel nacional. El nivel de ahorro y eficiencia de la península en esta semana asciende a 3,9 con respecto al consumo eléctrico de la semana anterior, y al introducir los datos que se aportan de los dos archipiélagos, esa reducción cae a 3,7, cosa que se explica perfectamente por lo que usted acaba de apuntar. En un momento en el que estamos atravesando una ola de calor muy importante y en el que los dos archipiélagos cuentan con una presencia muy importante de población flotante, turística, la demanda eléctrica sube. Los sistemas extrapeninsulares necesitan un proceso de modernización y de adecuación a esa nueva realidad energética. Por tanto, encaja también con la pregunta que ha hecho su compañero con respecto a por qué un comisionado. Se trata de una transformación en la que la presencia de mucha generación distribuida que pueda ir reduciendo, primero pueda dar seguridad al sistema, pero segundo pueda ir reduciendo la presencia de combustibles fósiles, requiere en este momento un acelerón muy notable y a veces los tiempos se desacompasan. Lo que hemos vivido ha sido momentos puntuales, de cortes puntuales, cosa que evidentemente no es nada agradable a quien se ve afectado en esa circunstancia. Hay un esfuerzo por actualizar la infraestructura que lleva operativa mucho tiempo y que todavía tiene que dar seguridad a los consumidores. Hasta tanto se pueda producir un desenganche total de esas plantas térmicas que todavía funcionan. De hecho, hay un trabajo directo tanto con el gestor de las líneas de distribución y transporte, combinado con los consejeros responsables de esta materia, los dos gobiernos de las comunidades autónomas, como con la empresa que es responsable del parque generador. Pero sí es verdad que se han producido picos de demanda muy importantes y muy significativos en un contexto de temperatura y de presencia propio de los veranos, pero en este caso, en este verano en particular, todavía con más intensidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya está, muy bien. Sí. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.